Como ven, miren, este es Hyatt en... Esperen, déjame ponerle. Como lo acaban de comprar, miren esto. Para Wayne, pero se me perdió una cosita. Esperen esto. Se les paga, pero no. Si, pero lo voy a hacer, probarlo en español. De la versión, pero, miren. Miren, miren. Tienen que tener todo y todo. También se puede decir muchas formas. Esto se abre en el colegio. Y, miren. Tiene un bien dificultad aquí, pero... Para que ponerle la testa. Se va a hacer un avejón en... En un... No se preocupen, pero... Repito. Como... Como... Podrían hacer poquitos... En la vida, porque era muy difícil hacerlo. Pero bueno. Sí, sí. Están... Cinco, pero... Bueno. Están... Como quieran, pero... Como quieran, pero... Está ocupado. Kunden. Están... Están... Tiene... Un policía y este... Un policía y este es la policía. Este es un policía. Pero... Os dientes... Como a mí, este, es, así es como se hace en, en, un mosquito, se hace un mosquito, se hace muchas cosas, me enseñan cómo se hace un avión, se hace avión, pero no, ahora va a seguir porque, bueno, porque nosotros, porque, o sea, se hace debo de esconder la cabeza, ya la escondí aquí, ya vení acá, bueno, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, este, listo, 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 tengo que ponerle estos ojos así, listo, así, aquí, 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 un poco y la mano para el que es poquito así pero esto ya tiene una este elite que se no puedo ver pero se me perdió una cosita bueno de ahora soy guay tengo una pistolita para que piensen que es bueno para que piensen que es una plana normal pero no es normal pero pistolita esta pistolita se la pone aquí así por eso tiene esta cosita cuando se hace un avión las tengo que poner así para que no se den como son aviones para que vuelan y se hagan pistolas los aviones y van a volar estos sonitos miren así está pero esto fue que es todo la pelita y está listo pero miren como miren ahorita va a ser un patrón no el resto de los costos quita le quita esto y le pone ahí así con el fin y sin su dedo le puedo ponerlo ya tienes que despedirte adiós pero mañana voy a hacer otro video pero no se enojen pero esto es Evan School Life y vengan cuando quieran y pueden hacer un primer cuando quieran y es Evan School Life si me despido si me despido adiós suscríbanse a Evan School Life bye